Nos encontramos en el corazón de Frida, justamente ubicado en el Jardín de la Villa, en los Portales 29A. Acompáñame a conocer. Y recuerda que tenemos a la venta algunos recuerdos y souvenirs de toda la República Mexicana y algunos tradicionales del Estado de Colima. ¿Qué creen? Tenemos el 15% de descuento en todas las guayaberas por el mes del padre. Te esperamos aquí, en el corazón de Frida. Nos encontramos en el corazón de Frida, justamente ubicado en el Jardín de la Villa, en los Portales 29A. ¡Suscríbete al canal!